Bueno, pues vamos a hablar del launchpad, nuevo launchpad de Bybit, que se lanza con el proyecto de Apex, que Apex es un token nativo del proyecto de Apex, y permite crear mercados de intercambio perpetuos para cualquier par de tokens. Es un DEX, digámoslo así, nuevo, pero relacionado con estos monos, pero no son los monos de los APBODE, son diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las principales funciones del protocolo de Apex? Pues bueno, que tiene un trading de contratos perpetuos de criptomonedas sin permiso, con apalancamiento. Es un AMM, pero elástico, o sea que se puede manejar de otra manera diferente, y bueno, pues tiene un valor controlado por el propio protocolo. Además permite crear cualquier par de tokens con este protocolo nuevo, que es el APX, todavía no está en el mercado. Si os entra cualquier smart contract para comprar el token antes de que salga en el launchpad, pues es mentira. Así que tener mucho cuidado con los scammers. Y vamos a ir viendo un poco cómo podemos trabajar, porque ahora ya estamos viendo de que ya no hace falta, o bueno, sí hace falta, pero tenemos la alternativa de utilizar los tokens de BID, los tokens nativos, entre comillas, de Bybit. Pero también ahora podemos utilizar nuestros USDT, nuestros Tether, para una lotería que se va a hacer, que claro, evidentemente el suministro y la asignación pues es menor. Y bueno, pues si no queremos comprar los tokens BID para tenerlos en cartera, sería una opción bastante recomendada. Pero no es una suscripción, es una lotería. Puede que te toque, puede que no. Si en el caso de participar con estos USDT, finalmente no eres elegible, te devolverán esos USDT mientras estén, en este caso, bloqueados para esta lotería. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta pues esos datos. Todo lo demás sigue igual. Ya os he explicado en más anteriores vídeos aquí en los Launchpad cómo se participa en estos Launchpad, pero ahora ha cambiado un poquito, así que vamos a aprender ahora, aparte de lanzarnos dentro de Bybit con el token de BID para tenerlo en nuestra cuenta de Spot, o en la cuenta de derivados, o haciendo cualquier staking con nuestros BID, ahora también tenemos que tener, si queremos, una de las dos, solamente podemos elegir una de las dos opciones, tener USDT en cartera, en nuestra cuenta Spot, o también en la cuenta de derivados. Pero, muy importante, no valdría los tokens que nosotros tengamos en el Dual System que tenemos, o Dual Air, o algo así que tiene Bybit, esos no valdrían. ¿Vale? Tenéis aquí toda la información, os he pasado directamente todos los enlaces en el link de la descripción. Tenéis todos, por si acaso queréis echarle un vistacito, y si no, pues bueno, os paso por aquí el enlace para que entréis y todavía no tenéis cuenta en Bybit. Oye, pues, esto es un enlace de afiliación, así que al fin y al cabo algo me caería a mí por el hecho de suscribiros vosotros o registraros vosotros con mi cuenta. Yo lo agradecería enormemente, y si no, oye, pues tenéis cualquier otro enlace o directamente sin enlace, como vosotros queráis. ¿Qué más tenemos por aquí para poder aprender a utilizar el nuevo Launchpad? Pues bueno, tenemos un par de páginas, que esta sería la nueva versión del Launchpad 2.0, que también tenemos una opción que yo ya he participado, que podemos conseguir 50.000 bits, no todo, sino una participación, depende de la cantidad de gente que participe. Pues bueno, aquí tenemos participar en un concurso y te van a hacer unas 8 o 10, 8 preguntas creo que son, yo las he acertado todas, respecto a la nueva participación de cómo participar con USDT, ¿de acuerdo? ¿Cómo se participa, no? ¿Cuál es la nueva metodología? Pues aparte de lo que ya sabíamos con los token BIT de tenerlos en cartera durante los 5 días, los días que iban a estar en estas instantáneas, tenemos que tener esos BIT como mínimo 50 a lo largo de esos 5 o 6 días, creo que son 5, no me vale que cojáis solamente 10, luego sumáis otros 10 BIT y al final del quinto día tengamos 50, porque es la media total de esos 5 días, ¿de acuerdo? Así que cuantos más BIT tengamos en el principio, mejor, al igual que con USDT, ¿vale? Importante también el sorteo de la lotería, tengo aquí un par de imágenes, a ver si las puedo compartir. Primero, participar en el Louchpad 2.0, depositamos BIT o USDT para prepararte para el Louchpad 2.0, completa la verificación que hice, siempre es importante tenerlo, si no, no vais a poder participar. Y no vale tampoco cuentas de empresa, yo tengo una cuenta de empresa y no me dejan participar con los toques que tenga yo de empresa, solamente a nivel particular. Deposita al menos 50 BIT o 100 USDTs en nuestra cuenta, directamente, ¿vale? Pero de instantáneas, durante los próximos 5 días, el saldo promedio diario de tu cuenta Spot de ganancias y de derivados debe ser igual o superior a 50 o 100 USDTs. El promedio, así que daros cuenta de que no es que tengamos 100 al final de esos 5 días, sino que es el promedio de esos 5 días. La fórmula del cálculo de las instantáneas saldo medio diario es igual a la suma de las instantáneas horarias de tu saldo en BIT o USDT en un día, dividido entre las 24 horas del día. Tenemos el punto número 3, que es el periodo de suscripción, que hacemos clic en Asignar ahora, de momento no tenemos esa opción, ya que todavía quedan un día y 11 horas para poder asignar, de momento no nos deja, yo ya estoy aquí logueado con mi cuenta, pero no nos permite todavía, así que tenéis que tener en cuenta esa opción. Yo, obstante, lo pondré en nuestro cripto calendario, que ya sabéis que el cripto calendario tenéis el enlace en el Telegram que tengo yo privado, así que para poder acceder al cripto calendario, que os avise desde Google Calendar directamente todas las novedades, porque hay muchos otros eventos que también están puestos, primero tendréis que suscribiros al canal de, bueno, suscribiros, entrar, que es gratuito, al canal de Telegram que yo tengo, que lo tenéis en los links de la descripción de este vídeo. Va a durar una semana si todavía no estáis dentro, así que durante una semana va a durar ese enlace, dentro de una semana, pues ya no valdrá, así que tenéis esa opción. Y en el mensaje fijado tenéis directamente ya el enlace para agregar ese cripto calendario, y vais a tener tanto esta noticia como muchas otras noticias que también tenemos en el cripto calendario, de eventos posibles que van a venir, nuevos airdrops, nuevos ICOs, y demás bastante interesantes, así que os recomiendo que lo tengáis en la palma de la mano, que encima os avise con notificaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vale, asignar ahora, asignar BID o USDT, depende de qué es lo que queramos, yo voy a asignar BID, que es el token que yo tengo, y el importe máximo que se puede asignar depende de tu saldo medio diario que hemos visto anteriormente. Tenemos las dos opciones, tanto USDT ahora, como BID que ya teníamos antes. La asignación nueva, que es con USDT, se realizará mediante un sorteo. Los usuarios solo pueden conseguir una participación, que en este caso serían 100 USDTs, eso es lo mínimo, podéis tener más, pero lo mínimo serían 100 USDTs. Cada participación se asigna a un número, y los números que resulten ganadores conseguirán una asignación del token del proyecto. Y la parte número de siempre es que si comprometemos nuestros BID, nuestra asignación final de el token serán los BID que hayamos comprometido, entre el total de los BID comprometidos por todos los participantes, por los nuevos tokens asignados al proyecto. Cuantos más seamos de participantes, menos tokens del nuevo proyecto tendremos cada uno de nosotros. ¿Cómo participar en este caso, ya en la parte del periodo de la distribución? Pues bueno, según el resultado de la asignación de los tokens, los BID o USDT se deducirán del importe comprometido, mientras que los nuevos tokens del proyecto y los BID restantes se abonarán de nuevo a tu cuenta spot. Por ejemplo, si tenemos esos 100 USDTs, pues directamente si has sido ganador, te reducirán esa parte. Y en cuanto a los BID, exactamente lo mismo. No te van a quitar los 100 si has salido ganador. Evidentemente es una parte proporcional de esos 100 que has dejado bloqueados o tienes dentro de ByBID, al igual que los BID. Realmente, haciendo los cálculos que yo iba haciendo en los últimos launchpad, creo que son alrededor de un 0.10 o como mucho 0.80-0.90% de todo lo que nosotros tengamos. Así que realmente la participación, al haber tantísima gente, nos darían muy pocos tokens y lo que nos quitarían por esa compra de tokens sería mínima. Y luego, pues el periodo de lanzamiento que ya tendremos a continuación. Haré lanzamiento en directo completamente, casi, casi seguro, al 99, casi 100% de seguridad que haré el directo para la salida del token de APX, ¿vale? Tenemos aquí, pues bueno, toda la información, por si le queréis echar un vistazo. ¿Y cuándo va a ser la salida del token? Aquí nos dicen que los resultados de la asignación. Se espera que el nuevo token aparezca en la plataforma de Spot de Trading de ByBID el día 27 de abril a las 12 UTC. Aquí en España serían las 4 de la tarde, si mal no me equivoque, que son dos horas más. Si se cumplen las condiciones de liquidez, que normalmente y hasta ahora siempre ha sido así. Así que aquí tenéis toda la información de APX, que ya os he comentado un poquito por encima sobre el proyecto. A mí, sinceramente, no me convence mucho el proyecto en sí, pero a mí me gusta ganar dinero y me gusta haceros ganar dinero a vosotros. Pero normalmente, cuando son este tipo de proyectos, hace un pampeo para arriba, sobre todo en la salida del token, y ahí es cuando vamos a ir vendiendo progresivamente todos los tokens. ¿Puede pasar que ganemos dinero? Pues sí. ¿Puede pasar de que perdemos dinero? Pues posiblemente también depende si hayamos participado con USDT o con BID, porque si el precio de BID baja, no los vendemos o no los queremos o no queremos más, pues dependerá un poco de las condiciones de cada uno de ellos. Pero yo tengo mis tokens BID como si fueran un valor en USDT. O sea, yo cuanto más tokens de BID tenga, mucho mejor. O sea, no miro si ha subido a 1.20, 1.40, 1.50, 1.90. Así que yo lo que intento es como un BID, pensar que tengo cada vez más. Esta sería la web de Apex Protocol. Ya estáis viendo que es como lo de los monitos, así tranquilitos y demás, pero bueno, con diferentes vestimentas. Y bueno, pues esta sería la página web para que le echéis un vistacito, que es Apex.exchange y directamente desde aquí vais a poder participar y toquetear, hacer vuestros trades y mucho más. De momento el token no ha salido, como os estoy comentando, pero saldrá dentro de muy poquito tiempo. No obstante, ya podéis empezar a operar desde aquí con vuestra cuenta de MetaMask. O sea, esto es totalmente descentralizado. No hay que hacer un registro de email, no hay que hacer un usuario y contraseña, no hay que pasar una verificación de doble factor y tenemos la opción de trabajar desde Arbitrum y creo recordar también que desde Ethereum, pero creo que desde Ethereum no lo sé, o por lo menos no. Vamos a intentar conectar la wallet. Vamos a conectar a MetaMask. Igual el número 1 que siempre tengo aquí de pruebas. A ver si puedo conectarla. Ok. Aquí nos está diciendo de que tenemos que agregar la red, que en este caso es la de Arbitrum, que no la tenía aquí conectada. Vamos a ver. Y desde Arbitrum ya empezaríamos a trabajar. Daros cuenta de que este sería un token RC20, pero trabajando sobre Arbitrum que las comisiones son infinitamente menores que en Ethereum. No me da la opción de toquetear o cambiar de red, entiendo de que posiblemente a futuros sí podrá cambiarse de red y utilizar otras redes diferentes, así que bueno, esta sería la opción. Ya estáis viendo que el cuadro en sí es bastante amigable, por lo que hemos estado viendo. Esta sería la primera de las noticias. A ver si hay alguna preguntilla por aquí. ¿Qué precio actualmente tiene Bit? Pues mirar, vamos a verlo por aquí. Vamos a irnos a la parte de mercados. Creo que está en un 1.20 aproximadamente, no me acuerdo muy bien. GMT está tocando máximos. 3.71 subiendo un 13%. Increíble. Venga, vamos a ver por aquí. Bit. Bit está a un 1.28 actualmente, ha subido un 4.49. Ayer de hecho compré unos 70, 80, 90 dólares que tenía yo por aquí de otros proyectos y compré un poquito más, así que todo lo que sea sumar Bit, a mí me gusta. Así que, bienvenido sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!